vengo al citizen cargando y hoy es un cielo limpio para que no va a ser toquejarse hoy hay un espacio limpio de chemtrails, son nubes auténticas, esto se ha juntado en nubes y se pone a llover enseguida y he estado tirando fotos y creo que he cazado algo, algo sospechoso con mi cámara, estaba fotografiando aviones, han pasado una gaviota, he tirado fotos de las gaviotas, unas gaviotas que estaban altísimas y la cámara se ve detrás de las gaviotas más altísimo algo, un aparato volador no identificado, fuera del espectro de imagen del ojo humano, pero que pasa, que esto te lo traduce al espectro de visión humana, y he cazado algo, a ver si hago un vídeo, estamos en mi galería de fotos de la cámara y he estado tirando fotos, fijaros que diferencia de cielo, esto se podrá grabar así, no lo he tenido, aquí tenemos otro, sin ninguna estela de comillas, condensación, otro, no es el mismo, no, este, ahora, otro, bueno todo, no tira humo ninguno, ninguno, esto empezaba a ver aquí, pasará aves, he visto hasta un globo, que me creía que era una sonda extraterrestre, un globo, y eso yo lo enseño, para que veáis que yo juego limpio, mirad, esto es un globo de feria, ¿eh? Atrás, atrás, y la sorpresa está aquí, no, este no es, es una, es una, es una, es una, joder, que youtuber, ¿dónde estoy? He perdido, aquí, esta, ahí está la gaviota, que ya se veía a punto de lejos, y aquí está el objeto volante no identificado, aquí tenemos un ovni, señores, un ovni como objeto volante no identificado, cosa rara, cosa extraña, me pasa una cosa.